Estamos con el licenciado Danilo Castillo Aguilar, el expresidente de Aproplasmin. Licenciado, conocemos que ya está prácticamente confirmado la presencia de varios ministros para reunirse aquí con todo el sector minero del distrito Saroma Portobelo para la firma del convenio y concretar la construcción de la reglavera en el sitio El Tablón. ¿Qué hay de verdad? Sí, buenas tardes. Como es de conocimiento ya general, el día miércoles primero de agosto tenemos la oportunidad de cristalizar ese gran sueño con la firma del convenio para la construcción del dique inicial de la reglavera comunitaria donde vamos a tener la oportunidad de tener al ingeniero Jorge Glass, ministro de sectores estratégicos al ingeniero Jorge Jaramillo de Ecuador Estratégicos a la doctora Marcela Guiñaga, ministra del ambiente al prefecto amigo, ingeniero Montgomery Sánchez el alcalde de Portobelo, entre otras autoridades que serán, en el caso del ingeniero Glass y del doctor Julio Romero alcalde de Portobelo, los testigos de honor como lo dije al inicio, se empiezan a cristalizar realidades en tanto y cuanto dar soluciones definitivas a la problemática que viene atravesando el distrito Saroma Portobelo Una lucha que ustedes la iniciaron desde hace varios años y que por fin se va concretando ya Una lucha que la venimos gestionando por más de cuatro años en pasos más acelerados y en este último año hemos dado pasos bastante agigantados gracias a la voluntad hay que rescatarlo del doctor Colón Velázquez que es director del INGEN, director ejecutivo del prefecto amigo del Ministerio del Ambiente que en Cielos han estado más involucrados directamente dentro de lo que es la actividad minera Se concreta el valor que se dijo a un inicio de los cuatro millones de dólares y al parecer dos millones se invierten en el presente año y los otros dos en el siguiente Así es, se empiezan a cristalizar el compromiso que tuvieron las autoridades cuando estuvimos en el Salón Provincial del Oro y el día miércoles primero tenemos la oportunidad del primer desembolso, como usted bien lo dice de los dos millones y luego en el próximo año, en el 2013 los otros dos millones restantes con esto cristalizaríamos el dique inicial que es donde vamos a tener una oxigenación de no menos ocho años para todo el sector minero poder depositar nuestras arenas ahí La otra parte para la construcción del puente eso es diferente, ¿no? Bueno, hay que rescatar algo está esto cronológicamente programado La vía misma Tenemos la construcción del dique inicial a la cual la prefectura hace la apertura de la vía que va desde lo que era el antiguo pre de sur hasta donde va a ser el embalse o la reglavera comunitaria y a su vez empezarán a ejecutarse las obras en lo que es el puente donde antes era el puente negro Con esto evitaríamos el traslado de toda la maquinaria pesada por el centro de Portobelo Pero los cuatro millones son solamente para la reglavera Los cuatro millones más un millón que aún reposan en el Consejo Provincial son exclusivamente para lo que es la reglavera comunitaria El resto, como es puente y la vía están plenamente financiadas con presupuestos con anterioridad en el caso del puente del Emetop y en el caso de la vía un desembolso que hace la prefectura de Loro Una vez que se firme este convenio ¿Usted tiene conocimiento ya porque usted ha hablado con los ministros con el señor prefecto ¿Cuándo se iniciarán ya estas obras? Bueno, estas obras deben iniciarse de forma inmediata Tiene que continuar con el procedimiento que se llevará al portal o sea por el estilo y inmediatamente empezar a ejecutar Hay que rescatar algo Hay un compromiso de nuestro prefecto amigo y de las autoridades involucradas que máximo en enero del 2013 como máximo en enero del 2013 empiezan las primeras volquetas del distrito de Salomo Portobelo a hacer los depósitos de las arenas en este embalse Usted mantuvo una reunión recién con la dirigencia de Aproplasmín y otros sectores mineros ¿Qué satisfacción tienen ellos ya al conocer esta noticia muy importante? Bueno, el día de ayer estuvimos nosotros reunidos en Asamblea General para llevar a efecto el cronograma de trabajo para este día histórico histórico para la parte alta para la provincia y el país que va a ser la firma del convenio y lógicamente estamos contentos estamos avanzando nos sentaríamos satisfechos cuando cristalicemos la totalidad de lo que es el proyecto de ordenamiento técnico ambiental del distrito de Salomo Portobelo que ahí sí sería con la culminación de la ranavera con un parque industrial con su planta de tratamiento de líquidos planta de tratamiento de sólidos donde terminaríamos con un sueño anhelado por muchísimos años de todos nosotros como mineros de tener una minería totalmente responsable y amigable como el medio ambiente y así hacer en realidad también el buen vivir para los ecuatorianos que está estipulado en la constitución de la república pero hasta que esto se ve en todo caso ustedes como sector minero siguen colaborando estamos trabajando y seguiremos trabajando vuelvo y reitero los permisos las licencias ambientales en fin estaremos satisfechos cuando cristalicemos con estas obras las regularizaciones siguen no se pueden detener todo lo contrario ahorita es con mucha más ahí con mucha más fuerza y el compromiso también y ahí aspiramos de la voluntad política de ciertas autoridades en este caso por ejemplo de no renovables con dar viabilidad suficiente para cristalizar algunos inconvenientes que aún lamentablemente tienen compañeros como es en algunos casos no tienen la autorización y en los otros casos que se te dé paso ya a la sustitución de las mismas la sesión o la firma de este convenio se efectuará aquí en el Coliseo a partir de que hora y que horas no más estarán presentes que sectores el día miércoles primero a partir de las 11 de la mañana en el Coliseo de Deportes de Portobelo donde ya como se lo dijo al inicio estará el ministro ingeniero Jorge Glass el ingeniero Jorge Jaramillo de Ecuador Estratégico la doctora Marcela Iñaga el ingeniero pastor de recursos no renovables el prefecto amigo entre otras autoridades está toda la comunidad cordialmente invitada es el momento de que demostremos al presidente de la república las autoridades que nos van a visitar de que en verdad la parte alta depende del 90% por decirlo menos de la actividad minera y la única forma es reflejando con nuestra presencia en ese día histórico reitero que va a ser para la provincia y muy particularmente para el distrito de Saluma Portobelo que involucra lógicamente a todos los cantones de la parte alta finalmente para que evitere la invitación finalmente hacer una invitación a todos y cada uno de nuestros coterráneos de los hermanos cantones de Piñas de Atahualpa de acá de Saluma de Portobelo a las amas de casa a todos y cada uno que hacemos el convivir diario estos hermanos cantones para que asistamos a este día histórico a un evento tan importante como se va a llevar el primero de agosto del presente año que no es de la parte alta de la parte alta que no el primero de agosto Gracias.